¿Qué es la plantilla? La competición no para. Y ahí, pues lo he hecho con la pregunta que has hecho antes. Lo hará que hay cuatro puntos en estos dos últimos partidos en casa contra dos equipos que están en Europa League. Es positivo, sí, pero no nos paramos ahí. Eso ya está y tenemos que trabajar para crecer más. Es el que es. Nosotros contra Celta intentamos conseguir los tres puntos también. Estuvimos cerca, pero finalizamos por aspectos defensivos. Hoy hemos estado muy bien a nivel defensivo y eso nos ha permitido conseguir los tres puntos y nos dejar contentos. Lo que queremos es ir dando pasitos hacia adelante y crecer. Y eso es lo que más nos deja satisfechos porque vemos que el equipo sigue creciendo. Eso es más importante que los tres puntos de hoy. Que por supuesto que lo son, pero la sensación del equipo, que el trabajo diario se va refrendando. Y que nos ha dado la sensación de que el equipo va creciendo y sobre todo, porque tenemos un ambiente en nuestro estadio que es el que queremos cada domingo que ha jugado aquí. Eso te iba a decir también. En los permanentes, en todo el partido, en solidaridad. Sino que los compañeros que se han quedado fuera de la convocatoria hay que verlos entregar también. Y eso se hace que suba el nivel de todos y haya con esa competencia. Que pongan a nosotros el trabajo muy difícil para concesionar los 11 y las convocatorias.